La Subdirección de Ecología organizó una exitosa jornada de observación de aves en el Parque Urbano Corazón, en el marco de la celebración del Día Mundial de Aves Migratorias y el Globo Big Day, también conocido como el Conteo Mundial de Aves. El biólogo Noel Rivas, Subdirector Operativo de Ecología, explicó que el Día Mundial de las Aves Migratorias es una campaña internacional cuyo objetivo es promover la conservación de estas aves y destacar el desafío que enfrentan durante su migración a través de fronteras. Explicó que con esta actividad asistieron 20 personas de la comunidad, entre ellos los grupos Chipes Mangleros de Cozumel, del programa Sal a Pajarear Yucatán, Vigías del Agua, de Subdirección y Guardianes del Mar, del curso de verano Biblioteca Pública Municipal de Cozumel. Durante el recorrido, los participantes avistaron especies como la Reinita Mielera, el Colibrí Garganta Negra, el Chipe Solero y el Viero de Ojos Blancos, registrando un total de 14 especies de aves residentes y migratorias. El Globo Big Day, coordinado por el Laboratorio de Aves de la Universidad de Cornell, es el evento simultáneo más grande a nivel mundial dedicado al registro de aves en un solo día. A nivel internacional, los equipos de observadores documentan las especies avistadas en diferentes rutas y los resultados se publican en la plataforma de acceso libre IBIRD. Para Notivision, Leonardo Hernández.